Bienvenidos y bienvenidos, esto es 5 en 5. Hay muchas cosas que haces frecuentemente por hábito y llegas a pensar que son obligatorias, aunque sean incorrectas e incluso ilegales. Pon atención, porque posiblemente las hagas todas. Por eso aquí están 5 cosas que haces mal por considerarlas costumbre. Ya sea durante un viaje de placer o de trabajo, puedes vivir el retraso de un vuelo. Y aunque causa molestia, la mayoría de la gente lo deja pasar, porque esta situación está basada en la costumbre de que, aunque pagues por los servicios, es normal que suceda. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Aunque no deberías pasarlo por alto, ya que existe el derecho a la compensación, cada aerolínea tiene sus propias compensaciones, pero todas sin excepción, están obligadas a retribuir a sus pasajeros en una situación así. Por ejemplo, si tu avión se tardó entre una o dos horas, la aerolínea está obligada a reembolsarte entre el 5 y 10% del valor total de tu boleto. Si tu jefe o tu jefa te piden algo fuera del horario de trabajo, sea por teléfono, correo o WhatsApp, crees que debes atender inmediatamente porque existe la costumbre de no quiero poner en riesgo mi trabajo o si no doy ese extra no me van a considerar para una promoción. Pero esto no solo es una gandallada de tu superior, sino que es considerado ilegal. El artículo 68 bis de la Ley Federal del Trabajo establece que las y los empleados no están obligados a responder ninguna comunicación de trabajo fuera de su horario laboral y que esto por ningún motivo puede causar algún tipo de sanción ni mucho menos un despido. Vas manejando y comienzas a buscar en la calle un lugar para estacionarte, pero no hay porque todo está apartado. De la nada se aparece un franelero y te dice que puedes estacionarte en la vía pública a cambio de una tarifa. Esta actividad es completamente ilegal, pero la costumbre ocasionará que pagues aunque te cause molestia. Pero no te molestes tanto, ya que es posible que tengan más en común de lo que crees, porque la costumbre de la gandalle del espacio público es muy frecuente. O no me digas que no apartas ilegalmente el lugar frente a tu casa con un distintivo bote. Te depositan tu quincena y haces a un lado esos tacos de 5 por 10 pesos de fuera del metro y decides que es momento de ir a un restaurante. Terminas de disfrutar esa exquisita comida y pides la cuenta. En ese momento te percatas que en el total ya incluyeron la propina del servicio. En ese momento te aborda la costumbre que dice, pues si lo ponen aquí en el ticket está bien, pero no. El que incluyan sin tu consentimiento la propina es ilegal. No es malo dar propina, pero debe ser voluntario, no obligatorio. La Procuraduría Federal del Consumidor dice que si un establecimiento comercial te exige propina, puedes levantar una denuncia. Vas al cine a ver esa película de acción que tanto anhelas ver, aunque ya no te alcanzó para las palomitas y el refresco que venden en el cine. Pero recuerdas que traes en tu mochila una botana y una bebida que te sobró de la comida. Mientras te acercas al personal que recoge el boleto, comienzas a sudar como puerco porque la costumbre dicta que debiste comprar las cosas dentro del cine. ¿Pero qué crees? Introducir comida al cine no es incorrecto. De hecho, si el cine te quita el alimento o por ello te impide el acceso, sí estará infringiendo la ley. Oyes, es que lo que pasa es que quiero encontrar en la película que es ya como una función rápido porque ya me tengo que ir. Nada más si le aviso que no podía entrar al cine con todo eso. ¿Manda? Nada más si le aviso que no podía entrar a la sala con todo eso. ¿Con qué, perdón? Con lo que pide en las manos, con las zapitas y todo eso. ¿Cuál es? Según el artículo 58 de la Ley Federal del Consumidor, dice que los proveedores de bienes y servicios no pueden condicionar el consumo. Recuerda suscribirte al canal. Y no se te olvide regalarnos ese pulgar arriba.